La legendaria banda británica de Rolling Stones anunció hoy una gira que pasará por 13 ciudades de Estados Unidos en 2019, informó la revista Rolling Stone. Es emocionante cuando tocamos en estadios en Estados Unidos, la energía siempre es increíble, dijo el vocalista Mick Jagger, mientras que el guitarrista Keith Richards aseguró que sus seguidores estadounidenses son un gran público. El grupo comenzará esta gira por Estados Unidos. El próximo 20 de abril en Miami, y la cerrará el 21 de junio en Chicago tras pasar por ciudades como Houston, Washington y Philadelphia. Estos conciertos serán una extensión del turno filter que recorrió Europa entre 2017 y 2018. La última vez que The Rolling Stones tocó en Estados Unidos fue en 2016, cuando dieron dos conciertos en Las Vegas y, además, participaron en el Desert Trip, un festival en California en el que los británicos actuaron junto a Bob Dylan, William, DeWoo, Paul McCartney y Roger Waters, Pink Floyd. Blue y Lonesome, editado en diciembre de 2016, es el último disco publicado hasta el momento por la banda. En esta nota.